Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que tengan la oportunidad de estarnos viendo como siempre, gracias por el favor de tu preferencia, y bueno, hoy, 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 tenemos nuevo video, lo que viene siendo esta nueva tienda, Apple Tech, Telefonía Premium, local 9, Plaza Tarasca, sí, aquí en Plaza Tarasca, y bueno, ¿qué vas a encontrar aquí, Carlos? ¿Cuál nueva tienda? ¿De qué se trata el audio, porfa? ¿De qué se trata? Ah, pues bueno, vas a encontrar nada más y nada menos, que puro celular premium, puro iPhone, pura chulada, y bueno, para muestro un botón, ¿qué promoción tenemos, primeramente? Y ¿cuánto cuesta la pregunta más solicitada del 2022? ¿Cuánto cuesta el iPhone 14? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mira, pues ahorita lo tenemos en promoción, te sale en 26,800 sellado, nuevo. Uy, 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 a ver, a ver, a ver, otra vez, porque no escuché bien. Te queda en 26,800 sellado, libre de fábrica. Es decir, nuevecito de paquete, para que lo estrenes, y la pregunta, ¿tiene garantía, tiene todos los servicios de Apple? Claro, cuenta con su año de garantía, igual que en la tienda, que si lo compraras directamente de la tienda, su año de garantía, este, y, pues también contamos con equipos seminuevos. Muy bien, bueno, seguimos con el 14, 26,000 pesos, ¿cómo lo puedo pagar? ¿Qué opciones de pago hay aquí en la tienda? Contamos con tarjetas de crédito, efectivos, transferencias. Hasta bitcoins aceptas, así que, pues bueno, vente, Apple Tech, la red social, ahí está, este, lo que viene siendo Apple Tech en Instagram, Apple Tech en Facebook, accesorios premium, y lo que viene siendo los iPhone, y bueno, platícame un poquito, si no quiero comprar el 14, un 12, un 13, ¿en cuánto andan? Mira, ahorita, el 13 Pro Max semi nuevo, lo tenemos en 18,000 pesos, de 256 gigas en 19, 500, tenemos 13, es de 15,000 pesos nuevos, sin caja, este, 11, es en 7,500, de 64 gigas, todos los colores. ¿También tienes tabletas? Así es, contamos con iPads, sexta, octava generación, mini, Air, Air 2. Ok, a ver, viene la época más hermosa del año, donde empiezan a llegar los paisanos y traen sus teléfonos, ¿también los vas a poder desbloquear aquí? Sí, claro. Muy bien, ¿qué les ofrecemos para nuestros amigos, los que estén viendo el video, en este video, para que puedas ver que la publicidad aquí en Carlos Flores es efectiva? Eh, micas al dos por uno. Micas al dos por uno, es decir. Y fundas también. Se llevan sus dos micas, compran una y se llevan dos. Llevan dos fundas, para todos los que estén viendo el video y lleguen contigo, ¿qué te parece? Pues bueno, ya se está acabando estos días de feria, de aquí al 20, ¿sale? Ok. Sí, todos los que vengan ahora en la feria del 20, Carlos, ¿dónde está ubicada? Aquí en Plaza Tarasca, local 9, entrando entre Capuru y... Bueno, a un lado de Capuru, por dentro de Capuru, aquí en Plaza Tarasca, fundas dos por uno y micas dos por uno. ¿Tienes micas de...? ¿Cómo se llama esto? Hidrogel. Hidrogel. Te da una protección muy bien para el celular. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más productos hay? Cargadores, cables originales, genéricos también, bocinas, audífonos. Tenemos ahorita, pues, Airpods Pro, originales, tanto genéricos... A ver, dame un segundito, ¿cuáles son esos? Estos, hay a los míos. Así es. También hay Apple Watch, originales, genéricos, desde 465 pesos, y vamos a ponerlos de aquí al 15, también al 2 por 1. Bueno, los Apple Watch, pero los genéricos, los de 465. A ver, entonces, otra vez, vente para acá para que me enseñes. Estos de aquí son... ¿o cuáles son? Sí. Estos son 2 por 1 para que le compres a tu novia y ya tienes el regalo de Navidad. Así que, ¿cuánto cuestan? 465. ¿Y te llevas 2? Así es. Pero de aquí al 15. Por eso. Y en las fundas hasta el 20. Ok, de aquí al 15, amigos, se van a llevar este Smart Watch 4. 65. Todas las funciones al original. Ok, y es este sincronizado con... Con iOS o Android. Ay, 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 qué buena promoción. Así que aprovecha, amigo, aprovecha, amiga, vente y le regalas de una vez a tu novio, a tu novia. Ya tienes el regalo para Navidad y ya solamente te esperas. Y recuerda, tenemos el iPhone 14 en... 26800. También el precio, pues, sería de aquí al 20. Y que mencionen que vieron el video contigo. Eso es bueno. ¿Y dónde estás ubicada y qué horario? El horario es de 9 a 9 de la noche. Uy, así que no hay pretexto para que no vengan. Aquí en Plaza Tarasca. ¿Cuál es Plaza Tarasca, Carlos? Aquí en la plaza, hombre. El hotel, el edificio más grande que veas. El de 5 pisos. Ese, por ahí te metes al pasillo. Y aquí va a estar Appletech. ¿Tu red social? ¿Appletech? Sí, aquí es la que está en la tarjeta, ¿no? Sí, así es. Aquí, a ver, entonces, dímela. ¿Cómo se llama la red social? Se llama Appletech. ¿En cuál? En Facebook. En Facebook y en Instagram, Appletech MX. Eso, pues bueno, ahí está. Vente mejor y escoges y vas a ir viendo las promociones y todo lo que tienen. Además, aprovecha un superprecio 26 mil, pero está más barato que en Guadalajara. Y no quiero decirlo porque luego se me van a agüitar allá mis amigos de Guadalajara. Así que iPhone 14 en 26 mil 800 pesitos. 26 mil 800 pesitos iPhone 14. Y bueno, también quiero agradecer públicamente que me hayas hecho de alguna manera el ayudarnos para el tema de la pantalla. Lo haremos un poquito más adelante porque ahorita viene la temporada de mucho trabajo y no me puedo desprender del celular, pero te agradezco públicamente también ese patrocinio y ese apoyo que nos estás dando. Así que, ¿con qué nos despedimos? Las fundas, ¿cuáles son las fundas de 2x1? La de silicón, tipo original, del modelo desde el 6 al 14 Pro Max. Todo esto de aquí, todo es para iPhone. Sí. Solo iPhone. Solo iPhone. Muy bien. También contamos con otros modelos para Samsung y esos. Pero eso es en otra tienda, lo puedes hacer sobre pedido. Aquí solamente iPhone. Así que, amigos, ya hacía falta un lugar especializado en iPhone aquí en la región y hoy este lugar Apple Tech te lo va a ofrecer, donde pues esperemos más adelante ver también las computadoras. Yo sé que es mucha inversión, yo sé que es mucho dinero, pero bueno, ya más adelante espero que puedan estar también, pues no solamente lo que viene siendo telefonía, sino también este todo, todo lo que sea de Mac. Y bueno, aquí te van a dar, pues también la asesoría para que te enseñes a usar bien tu teléfono. Y recuerda, la súper promoción de aquí al 20, iPhone 14, iPhone 14 de 256 GB. En 26,800 pesos. Ok, entonces, iPhone 14, llévatelo, 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 súper precio, súper precio, vente ya corriendo, mira, así está, así está el letrero de servidores de la plaza, vente aquí a Plastarasca y llévate tu iPhone 14 por tan solo. 26,800. Eso, y si viste el mensaje y te hace falta una funda, te vas a llevar tus fundas de silicona al. Dos por uno. Eso, eh, y también tú, ¿cómo se llama esto de la protección? De lo que no le puse yo a mi celular. Las micas para que no se te estrelle como acá los flores, los celulares, y que luego andes llorando ahí, ay, se me quedó. También para que no los vean los mensajes. ¿Ah, sí, no se ven? No. Hay un material en micas que no se ven, no se ven. Oh, eso no sabía, pero bueno, yo no tengo problemas, todo es público, mi mujer sabe todo de mí porque no tenemos secretos con ella. Ah, ¿verdad? Uh, bueno, recuerda, Apple Page te espera de nueve a nueve, bien trabajadoras, bien negreras, así que aquí están. Así que, vente, 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 ahí está la tarjeta, teléfono tienen, sí. Sí, así es, es el tres cincuenta y tres ciento veinte cero uno dos dos. ¿Otra vez? Sí, tres cincuenta y tres ciento veinte cero uno dos dos. Muy bien, así que amigos, que no te ganen, que no te cuenten, vente porque también tienen los smartwatch al dos por uno, solamente de aquí al día quince, así que tienes cinco días para compartir este video, y si no compartes este video, es porque eres bien envidioso y no quieres que te ganen tu iPhone catorce. También manejamos envíos a cualquier parte del país y vendemos de mayoreo también. Ay, bueno, ya te van a llegar los pedidos ahorita, y aprovechando los envíos, pues bueno, recuerda, door to door, si quieres enviar tu paquete de Estados Unidos a México, recuerda, nuestros amigos de door to door, están listos para enviar tus paquetes y recibirlos acá en México, recuerda también, paisanos, aquí está, mira, door to door, tres veintitrés nueve cuarenta y ocho setenta y siete dieciocho, tres veintitrés nueve cuarenta y ocho setenta y siete dieciocho, así que también en Apple Tensh envían sus paquetes en door to door, así que vente, vente, vente por tu iPhone catorce a tan solo veintiséis mil ochocientos pesos, así que saludos a todos, vámonos, compártele, 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 si no comparten este video es que se quieren quedar con la promoción solamente ustedes, así que vámonos, hasta la próxima.